Para que veamos, cuando pasaba todo este escándalo, a la que la superó toda la situación fue a Virginia. Mirá cómo terminó. Escuchame, yo ya hice salsa. Ven y hacerla. Chan, 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 chan. ¿Chan, chan qué? A la m***a. La m***a de que van a estar jugando la m***a. La hipertensión allá arriba. Yo me meto cuando ustedes cocinan. Es chiste, Mirá. No, nunca me meto. No, nunca me meto. No, nunca me meto. No, nunca me meto. Nada, es chiste. Acabás me meto. ¿Vos podés opinar? Yo nunca opino. Sí, pregúntale a Emma si no. No fue opinión. Si son burros y no tienen ni idea de la diferencia entre una opinión y una sugerencia. No me extrañes porque acá falta mucho léxico en la casa. Uno se da cuenta. Yo le siento el olor a carne esto y ya me da como asco. ¿Quito? ¿Sí? ¿No te gusta la... O la asqueada? Estoy asqueada. La asqueada, no sé. Con la carne picada ya no aguanto más. La pimienta es chistosa. ¿Qué? Nada, güey. ¿Viste el olor que tiene? Sí, sí. Bueno, yo no le voy a decir lo que le tiene que poner. O sea... Es que no a todo el muro le gusta el asco. Bueno, chau. Vayanse a cagar. Terminenla. Ponele mierda. Ponele un soñete. Ponele lo que quieras para comer. O sea... Chau, 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 chau. Está, quedó muy bueno. Jota. Lo hizo a ver igual. Lo hizo a ver. Lo hizo a ver. Lo hizo a ver. ¿Qué hizo a ver? ¿No comió? No, no, se enojó. ¿Jota? Sí, porque Manzana le dijo que no tenía sal y la relación se terminó ahí. Charon, ahí una nueva etapa arranca ahora. Discutí mucho, boludo. Sí, está discutiendo mucho, amigo. Está discutiendo mucho, amigo. Está discutiendo mucho. Y a mí me hace entrar en eso también. Claro. Yo no pieno más, por lo menos. Vamos a ver. ¿Qué? Ponle un soñete, viejo mojo. Amo esta Virginia. Me encanta. Más está muy empoderada, Virginia. Sí, desde que salió. Salió de placa rápido. Esa está notando que Teresa garpa tanto afuera como adentro. No, y sale. Está afuera. En el afuera la ama, pero en el adentro la van a mandar a placa de cabeza. Es una pena porque tienen razón mucha gente que están quedando muy pocas mujeres en la casa. Este gran hermano empezó con muchas mujeres, salían los varones. Ahora hay muchos caracoles adentro, vivos, porque siempre se eligen los regalos. Todo tranquilito entre ellos, bailan y cantan, duermen tranquilos. Y la verdad que las chicas le están poniendo la cara. Y entrenan. Y entrenan, que es muy importante, claro. Yo lo que digo, Virginia se está haciendo odiar y con Alfa le va a ir peor. Virginia odia a Alfa. Lo odiabas desde el año pasado. Sí, ya. Hay antecedentes. Sí. Así que te digo que va a ser la peor semana de la vida de Virginia.